¡Dale, Edu! ¡Larga! ¡Larga, Edu! ¡Larga, defendante canapacaba! ¡Troquí, Equipal! Zoder, Totáfrica un éxito ¡Un festival! ¡Rercile de tierra sempre umas choc! ¡No sabes cantar, мне he levantado en tu lugar? Es un caluzzo y líder, y el árabe en colores, que hay para desayunar. Dispiro un poco a ver, con pastillas y curas. Sapi en televisión, no dirá vos que va en vos. Es un caluzzo. Sapi en televisión, no dirá vos que va en vos. Es un caluzzo y líder, y el árabe en colores, que hay para desayunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!